¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. El próximo viernes se cumplen los famosos diez días. Ellos mismos se ponen los plazos, no se los pone nadie más, ¿eh? No es una cuestión de vida o muerte, por supuesto, ni una cuestión más que el ser cómplice y presidiario de sus propias palabras de un ejecutivo, en este caso, de John de Luisa, que dijo que en diez días estaba el técnico nacional, el técnico nacional. Y para eso han puesto a un señor como Rodrigo Árez de Parga a entrevistar, pues yo no sé, si tú te metes a LinkedIn y metes tu currículum, a lo mejor Rodrigo Árez de Parga te entrevista, porque no tienen proyecto, porque no tienen visión, porque no tienen nada en común de lo que están haciendo con los personajes involucrados. ¿Qué tiene que ver Diego Coca con Nacho Ambriz? ¿Qué tiene que ver Nacho Ambriz con Miguel Herrera? ¿Qué tiene que ver Miguel Herrera con Diego Coca? ¿Qué tiene que ver Almada con ellos tres que acabo de mencionar? Nada. No saben ni qué quieren. Es como cuando va un niño a una juguetería en vísperas de la Navidad y quiere todos los juguetes. Pero bueno, pues a lo mejor no le gustan los juguetes bélicos, a lo mejor sí le gustan los juguetes deportivos, a lo mejor sí le gustan los juguetes de estrategia, porque no tienen ni idea, pero como ve todo, dice quiero todo, quiero todo. Aquí lo que están haciendo es tratar de aparentar ante los jefes, ante la opinión pública y ante el fútbol mexicano que están trabajando. Y la decisión la están tomando cinco ejecutivos de los medios, cinco dueños, cinco dueños que parece que no entienden que un proyecto no tiene que ver con el otro proyecto y que no tiene que ver con el otro proyecto. Y que están peleados unos de estos dueños con uno de los técnicos, el caso pues de Ilaragorri con Almada, que no lo puede ver. El caso de Miguel Herrera, que seguramente con Miguel Herrera tendrá buena relación. Yo me quiero imaginar que tendrá buena relación, como igualmente la tendrá Jorge Alberto Han, que fueron sus técnicos, ¿no? Fue su técnico en estos dos equipos. Y Tinajero pues se dirá, bueno, pues estos, ¿qué están haciendo, no? Vamos a ver cómo votamos aquí, ¿no? Porque hay esas grillas que se manejan en el fútbol mexicano, es que quiero poner a Juan, es que quiero poner a Pedro. Pues todo esto lleva a que hoy amanezca, a que hoy anochezca, a días de que se tome la decisión, que se podrá hacer mañana, pasado mañana, cuando aparezca Rodrigo Ales de Parga a presentar su proyecto al estilo González Iñárritu y diga quién es el técnico nacional. Pero los más adelantados hoy ya no es Miguel Herrera y Guillermo Almada. Hoy los más adelantados son Nacho Ambriz y Diego Coca. Y los dos estuvieron el fin de semana hablando de esto. Y los dos lo negaban rotundamente. Pues, ¿qué van a decir? Ni modo que salga Nacho Ambriz en el Estadio de los Rayos de Monterrey después de perder con el Toluca a decir, sí, yo soy el más cercano a la selección nacional. O Diego Coca, cuando le gana al miserable Cruz Azul en el Estadio Azteca y diga, no, yo ya estoy prácticamente amarrado para ser el creador de la selección nacional mexicana. Diego Coca es el que quieren, ¿eh? Diego Coca es el que quieren. Y dirán, es que está ganando un dineral en Tigres. No se va a ir de Tigres. Y Tigres no lo va a dejar ir. En Tigres gana un millón quinientos mil pesos, ¿eh? En la selección nacional ganaría tres millones de dólares al año. Iniciamos reacción en cadena. En 44 días, la selección mexicana vuelve a disputar un partido. Será el regreso del tricolor tras el fracaso en Qatar 2022. Su rival es Surinam, pero actualmente el equipo no tiene un técnico. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ya señaló los puntos que debe cumplir el próximo estratega del tri, la principal que haya alzado títulos. Desde la salida de Gerardo Martino del banquillo mexicano, nombre tras nombre surge semana a semana. Pero la realidad es que este puesto ha sido manoseado en los últimos dos meses. Marcelo Bielsa, Antonio Mohamed, Ricardo Ferretti, Jaime Lozano, Diego Coca fueron algunos de los candidatos. Algunos le dijeron gracias al nuevo comité de selecciones nacionales y otros simplemente fueron rumores. Actualmente parece que el manoseo tricolor solo queda entre Guillermo Almada, técnico de Pachuca, Ignacio Ambriz, técnico de Toluca y Miguel Herrera, que se encuentran sin equipo. Los 10 días de los que habló John De Luisa, en los que se definiría nuevo técnico de la selección mexicana, se vencen este viernes. ¿Será que es cuestión de horas para conocer la nueva cabeza del proyecto mexicano rumbo al 2026? En la charla de Pachuca, he tenido un acertamiento con ellos. La verdad, creo que algo, veo que ahí empieza a ver la estructura, empiezo a ver que los dueños están preocupados y no hay esa comisión que le encabeza varios dueños de los equipos. Pienso que está bien. Después, me hablas del manoseo, pero mucho de esto también, a ver, no, 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 ahora si les voy a hacer una tredaja, lo provocan ustedes, ¿no? De que si es polano, que si es peregrano, que si viene el señor Biesa, que si el Nacho ya le hablaron, que si no es parte de este equipo. La verdad que yo estoy tranquilo, la va a seguir trabajando en equipo, le debo mucho fútbol, porque me ha apoyado, me ha ayudado, y después, ¿qué tipo de ser? La plática terrentera fue de mucho fútbol. Yo pienso que como mexicano, primera, nada. Después de 40 años, lo que he vivido desde un Mundial juvenil, desde un Mundial mayor como jugador, como capitán, después de ser auxiliar de un, cuatro técnicos de otro Mundial. Creo que bastante experiencia tengo para decirles en qué ayudo, en qué apoyo. De alguna forma, creo que hoy debemos pensar todos, pero si me ayuda, que es por México. Señores, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Reacción en Cadena, hoy en pijama de Luis Castillo. Peña Nieto, Peña Nieto que está muy cercano, seguramente a donde está García Luna, ahí en la venta. Sí, en Brooklyn. ¿Dónde está? Trato de no poner ninguna referencia, trato de no poner una referencia de dónde, la ubicación, todo fondo blanco, güey, es como cuando lanzo un comunicado para que nadie sepa nada, ¿no? Oye, yo pensé que es el mismo lugar donde Billy hizo el comunicado. Exacto, se parece. De hecho, aquí está, de hecho, aquí está una, una bandera de Cruz Azul que... Como diseñaron la factura de la campaña de García Luna. Así son las oficinas. Ah, maldito, maldito. Oigan, no se metan con el expresidente, ¿no ven que tiene roto su corazón? Que ya terminó su relación amorosa. Por favor. ¿Peña Nieto? Peña Nieto, ya terminó. Terminó su relación. ¿Un piso de relación, Peña Nieto? No, no, el verdadero, el verdadero no, perdón. Oye, pero tiene un piso encerrado en Madrid como de dos millones de euros. Pues sí, pero se va a estar frotando solo en las paredes, güey, porque ya no tiene... No, 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 con ese piso que tiene, no, no. Pero ese piso que tiene y con esa cartera que tiene... Exacto. Y con esa jeta que tiene... Exacto. Oye, Gerardo, ¿dónde está el... No, no, no. La analogía que hiciste es la más certera. O sea, me imaginé en una juguetería a los chavos, a Ares de Parga, y al propio Jaime Ordiales, en el de este... ¡Ay, esto! Pero van a llegar a la caja, y los papás, o sea, entiéndase, los cinco del concepto, así, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto no, esto no. Así están, bien lo dijiste, nada tienen en común. Se fueron de compras, pero tienen que pasar la tarjeta del papá, ¿no? Tendrán que... O la autorización del papá, a menos de que se pongan la tarjeta del papá. ¿Será que también los papás, en esta analogía, también saben lo que se requiere? Porque a mí lo que me preocupa son estos bandazos. Hoy, hoy, lo que decía Gerardo, los candidatos son Diego Coca y Nacho Ambriz. Ayer estaba Miguel Herrera. Y si mañana otra vez se les calienta la cabeza y dicen, no, Miguel, no, ¿saben qué? Otra vez regresamos con Almada. ¿No será que también lo peligroso aquí, más allá de que esta estructura que está formada, John de Luisa y Ares de Parga, que no sepan ni siquiera qué quieren para el próximo proceso mundialista, o sea, ¿no será que ni siquiera el consejo tiene idea y qué más? Es más bien una guerra de poderes. A ver quién es el que puede poner su bandera acorde al técnico, que es donde van a empezar a ganar territorio. Sí. A ver, yo lo veo, yo sí lo veo de esa forma. A ver, cuando tienes un hombre como Guillermo Almada, que estuvo en los dos grandes grupos de poder, ¿no? Claro. En el actual fútbol mexicano, ¿no? En Orlegui y en Grupo Pachuca, que ha demostrado ser muy buen técnico. Pero a lo mejor no tiene una buena relación con el exjefe, ¿no? Y el exjefe es el que toma las decisiones dentro del consejo. Entonces, pues, él no va a querer que esté Almada. Y a lo mejor es una cuestión hasta lógica, ¿eh? Claro. Esa es una cuestión lógica. Dice, pues, usted no es de mi equipo, este no confío en él. Yo ya lo tuve y no confío en él. O sea, sí puede ser que sea... A lo mejor lo exageramos una guerra de poder, ¿no? Más bien es una cuestión lógica y natural. A ver, Miguel Herrera ha estado, de estos cinco, con dos, ¿no? O sea, con tres. No, con dos, con dos, con dos. Con Cholos y con América. Sí, 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 porque con Necaxa no ha estado. Ni con Chivas. Dios lo tenga separado de eso toda la vida. Ni con Necaxa. Ni con Orlegui tampoco ha estado. No, con Necaxa que vayan a dirigirle sería muy bueno. Pero a Chivas nunca, Miguel Herrera, por Dios. No lo sé. ¡Qué asco! Yo no diría de esta buena es de tomar, porque en cinco o diez años, así como son de mercenarios a veces... No es mercenario. Miguel no necesita dinero. Necesita cariño. Y solo en América se lo puede dar. ¿No? Él se autoproclama americanista porque sabe que está cerca de las cúpulas del fútbol, la neta. O sea, también es un tipo inteligente que se ha sabido mover. Y no estoy diciendo que sea mal técnico. Pero yo creo que es un tipo que sabe que estando cerca de los que toman las decisiones mucho más unilaterales, pues obviamente su sueño y su capricho es estar en selección. No, no, no. Bueno, ya dije, mirá, ya dije bien claro. Yo no encaso de nada, ni supongo, ni sueño nada. Hablé con la gente de la selección, hablamos muy bien, una charla menos, ya lo dije ayer, y terminó así. ¿Pero con Tigres tendrías facilidad para poder... Yo estoy en Tigres. Termino de ser el técnico de Tigres. Nada más, no hay más. Chao, gracias. De acuerdo, pero aquí volvemos a lo mismo. Podrá ser hoy la ventaja de la toma Coca y el señor Nacho Ambriz. Insisto, se sigue perdiendo el tiempo y también es un mensaje populista, porque hablamos con todos. Eso seguramente va a ser, ya me imagino, la presentación después de hacer un análisis con Cienzudo, donde se hablaron con 10, 12 perfiles. O sea, por poco y le van a llegar a los 27, 30, ¿cuántos eran el ejercicio pasado de técnicos? No puedes tener tantos. Es que no, es que yo creo que lo que no les... No puedes tener tantos. Es que a ver, yo creo que debe estar muy claro, al menos tendrían que tenerlo claro. No todos son candidatos a dirigir la selección, ¿eh? No todos pueden ser candidatos. Ha sido tan malo lo que ha sucedido en el proceso. En la famosa reunión esta, el único que la defendió fue Luis Castillo, que habían sido cambios maravillosos. Ha sido tan criticado Miquel Arreola, ha sido tan criticado John de Luisa, que parece que están queriendo aparentar, valga la redundancia, que están trabajando en un proyecto de fondo. Y no es cierto. No es cierto. No hay proyecto de fondo. Porque si tuvieran un proyecto de fondo en la Federación Mexicana de Fútbol, ya tendrían la decisión tomada. Y no tendrían que estar haciendo este manoseo de entrenadores y este tipo de filtraciones, y este tipo de golpes bajos, y este tipo de cuestiones mediáticas que no le sirven a nadie. Porque, insisto, ¿cómo juega Diego Coca? ¿Cómo juega Miguel Herrera? ¿Cómo juega Guillermo Almada? ¿Cómo juega Nacho Ambriz? ¿Cómo juegan? ¿Qué proyecto tienen? ¿Qué cuerpo técnico tiene Miguel Herrera? Yo se lo decía en una entrevista y me decía que no es cierto. Pero sí es cierto. Tiene un cuerpo técnico gigantesco. Guillermo Almada tiene un control absoluto de lo que son los planteles. Nacho Ambriz tiene una inseguridad terrible de lo que son sus cuerpos técnicos, que cree que se lo van a grillar siempre y los cambia, los cambia, los cambia. ¿No? Y después vemos al otro que se me olvida, que ya no sé ni quién era, pero me faltó uno. Diego Coca, que ha sido, es el hombre de confianza, el hombre de confianza, del hombre más poderoso hoy en el fútbol mexicano. Yo te pongo un ejemplo, Gerardo. Y no tiene nada de malo, ¿eh? Es mucho más poderoso. Porque decía un día Paco Gabriel Leandro, no, es que Guillermo, Guillermo, Emilio Escarra, no, todas las decisiones. No es cierto. Las toma, hay muchas más decisiones que toma Alejandro Ilaragorri hoy. Y es cierto. Y no tiene nada de malo. Es como está. Claro. Ahora, yo te pregunto, a ver, en esta lógica tan ilógica que estamos manejando, suponiendo, como ya nos has dicho, que Nacho Ambriz se mete en la pelea con Coca, ¿no? Fuerte para llegar. Le permitirían a Nacho Ambriz llevar a Luis Ernesto Pérez como hoy su auxiliar uno en Toluca, siendo que hace cuatro meses Luis Pérez fue empalado mediáticamente como el gran villano, el gran responsable del fracaso de la selección que cortó el proceso rumbo a París 2024. Por ponerte un ejemplo, Nacho, me parece que en un acto legítimo diría, voy con mi cuerpo técnico. ¿Lo llevarías cuando hace meses lo estabas? Hubo conferencia de prensa para eso. Sí, pero también hace seis, hace ocho meses tampoco era Luis Ernesto Pérez el auxiliar de Nacho Ambriz. No, 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 pero a lo que me refiero. A lo que voy a escoger, a ver, Miguel Herrera ha tenido un cuerpo técnico que ha sido eterno, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, pero yo lo que voy a decir. Nacho Ambriz cambia cada seis meses. No, de acuerdo, pero el tema es de Luis Pérez. No, ¿por qué fue Luis Pérez? ¿Por qué lo sacaron de las elecciones? Por fracasar, por dirigirse a España. ¿Y lo vas a regresar por la puerta grande? No, 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 yo no creo. Si va Nacho, si va Nacho no iría Luis Ernesto Pérez, pues ya lo corrieron. ¿Cómo que? ¿No? O sea, sería, a ver, pero yo lo que te digo, no es un factor, porque Nacho Ambriz cambia de auxiliares como cambia de saco. Sí. Bueno, no cambia de saco. Un chamarra, ¿no? Un chamarra. Un chamarra. Aunque la chamarra turca está bien fea, pero bueno. O sea, fíjate ya los que llevamos, ¿eh? Turco Mohamed, Jaime Lozano. Ese no, ese tampoco. Miguel Toto, el turca nunca estuvo, ¿no? No, no, se hablaron con él. Es que han hablado con 20 mil. Por eso te digo, pero imagínate, a eso vamos, han hablado. O sea, tendrían que hablar, falta Bucetich. Ya perdí la credibilidad. En una de esas mañana, mañana dicen, hay que hablar con Mauro Ger. Oye, Tocayo, y el problema, y el problema. No, no, en serio, Gerardo. El problema, el problema de hablar de todos, en lugar de ganar credibilidad, pierden legitimidad. Sí, claro. Porque realmente lo que están haciendo es... Vamos a hacer una segunda ronda muy importante para tomar una decisión. A ver, la siguiente persona... No, bueno, pues a lo mejor lo hacen así, ¿no? Vamos a hacer una siguiente ronda. Señores y señores de la opinión pública, aficionados al fútbol, la semana, la semana del 10 al 12 de febrero, el 15 de febrero, el turno de los técnicos, candidatos a la selección nacional, va a iniciar con Paunovic, después viene Mauro Gerc, después vendrá el Potro Gutiérrez. O sea, son capaces de hacer esa mamada, ¿eh? Sí. De verdad, o sea, parece como que si fuera una elección de belleza. Hoy estamos en esa visualización. Que es el nuevo Marcelo Michele Año, ¿eh? O está peor que Marcelo Michele Año. A rato Rafa Puente del Río también va a entrar, ¿no? También. Como están ganando propumas y tanto. A rato lo van a jalar, por Dios. En una de esas, el buen Rafa Puente aprovecha y manda su proyecto, ¿no? Y es legítimo. Ah, no, lo van a hacer. No, de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Sí, cambias el logo y le mandas la selección. Vámonos, ¿no? El PowerPoint. Está bien. El asunto es que... Pero, Jerry, el asunto es que esto está perdiendo seriedad y el tiempo sigue corriendo. ¿Y de qué te quejas si tú mandaste el mismo proyecto a 35 cadenas de Estados Unidos, Peña Nieto? No, a 40. Le cambiabas el logo, le pusiste NBC, le cambiabas ABC. Ah, sí. A 40, a 40. A 42. ¿Por qué te burlas de eso? Pues usted es legítimo. Porque ve al señor John de Luisa, ve a Miquel Arreola, han salido a tratar de ganar de convencimiento. Esta serie de entrevistas, la hora que duró su mañanera en la federación hace una semana, es para tratar de convencer. A ver, cuando tienes demasiado contacto mediático, es porque sabes que no tienes credibilidad y quieres convencer a los medios, a la gente, de que estás haciendo algo para revertir el campo. Y ahí también están perdidos, porque entonces se tropiezan solos. Ve cuántas veces se contradijo a Miquel Arreola. Ve cómo se expuso John de Luisa, que tartamudeaba y no sabía qué decir para tratar de sacar toda la serie de cuestionamientos que eran válidos. Hasta que dijo un par de ocasiones, sí, yo también me equivoqué como federativo. Sí, pero estás tardándote en la toma de decisiones. Tendría que ser una baraja de tres a lo mucho de saber realmente quiénes son los técnicos. Y dejar de incluir, y dejar de meter... Yo no creo, Peña Nieto, ni que tendría que ser ni una terna, ni una dupla, ni una cuarteta. A ver, no debería ni de darse a conocer esto. Terminó el Mundial, tendrían que haberse puesto a trabajar, no esperarse a comer pavo, champaña, e irse a Bale o irse a donde sea, de vacaciones, a esquiar y la chingada. Después decir, ah, después vemos, ¿no? Después vamos a ver cuando terminen las vacaciones. No, tendrían que haber hecho lo que hizo Portugal, tendrían que haber hecho lo que hizo Bélgica, tendrían que haber hecho lo que hizo Polonia, tendrían que haber hecho los que fracasaron en la Copa del Mundo. Tomar decisiones contundentes y haber hecho, si quieren, su consejo, y haber hecho sus cosas y que si los dueños y que si lo que tú quieras, pero haber tomado decisiones y no hacer ese tipo de filtraciones y hacer este tipo de enjuagues mediáticos que no le benefician en nada. Sigue siendo una caricatura el fútbol mexicano a nivel directivo por esto, porque no toman una decisión correcta al tiempo correcto. Entonces, terminó el Mundial, a México le eliminaron y pidieron 60 días. A ver, si no estamos hablando de la Secretaría de Agricultura, no estamos hablando de la Secretaría del Trabajo, no estamos hablando de un proyecto de nación ni del Tratado de Libre Comercio, es un técnico de fútbol. ¿Qué carajos quieren? ¿Un proyecto o un tipo que los lleve al Mundial siguiente? Así de simple. ¿Quieres un proyecto de ocho años? Pues tienes que elegir a una persona de estas características. ¿Quieres un proyecto inmediato? Pues tienes que elegir a uno de estas características. Pero no, y por eso las filtraciones, por eso a los amigos de, no sé, de cierto presidente, les filtran las cosas. Al otro les filtra otras cosas. A Jesús Martínez dice que se va y se pone como el mártir. O sea, están haciendo una puta ridícula novela. Perdónenme. Y hoy tendría que haber tomado la decisión en diciembre. Ok, que el técnico va en marzo, en abril, lo que sea. Pero en diciembre, también tomaron la decisión de que Polonia iba a Fernando Santos. Y Polonia tampoco ha tenido actividad, ¿eh? O sea, no están esperando a que venga. ¿Cómo se llama el español? Roberto Martínez, ¿no? Roberto Martínez, el que era de Bélgica, sí. Que va a Portugal, ¿no? Claro. Ahora, cuando... Y Portugal no ha jugado, ¿eh? Y Portugal no tiene partido. Catar ya tiene entrenador. Ya tiene entrenador. Catar ya tiene entrenador, ¿no? Ahora, qué triste, Jerry Tocayo, que John de Luisa diga que un partido fue el que cambió el rumbo y magnificó el fracaso. Porque si le hubieran ganado a Reba Saudita por un gol, todo esto no hubiera pasado. Eso es lo más ridículo y lo más triste. Pero eso no se lo cree nadie, Enrique. Es totalmente... Y queda claro también, Jerry. Enrique. Enrique, la costumbre de ver esa maldita caja. Que nunca... Se puso peluquino y Enrique. Desde... Y por otra... Y había plan Beto, Cayo. Es que... A ver, a esto voy. Tata Martino, ¿qué? ¿Qué pensabas? ¿A ver te hiciste la vasectomía ya? No, todavía no. No, yo no, 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 todavía. ¿Ya pa' qué? Ya, güey. No pasa nada. ¿Para qué? Ya no. Los chamacos están tomados, Jerry. Los chamacos están tomados. Se les da órdenes y mira. ¡Pla! Ya para que la vida no digas eso. La red son de crucificar. Yo, güey, yo. El pensamiento machista de 1934. Hablo de mí, no hablo... Oye, yo además me gustaría añadir, Gerardo, el tema... Y que de repente apareció otro personaje que le ha aportado al fútbol mexicano, sí. Como es Andrés Fácil. Pero con intereses muy claros ahora. O sea, hoy Andrés Fácil está... Aparecen cuando les importa. Pero hoy, hoy, hoy Andrés Fácil está regresando bajo el amparo de la 4T. Si quieren, lo platicamos mañana. ¿Cuál es la operación que le ha encargado la 4T a Andrés Fácil? ¿Dónde está metido? Porque nos quejábamos de los gobiernos priistas, ¿no? De los gobiernos panistas que apoyaban al fútbol. Hoy, ¿qué está pasando en Tamaulipas? Hoy, ¿qué está fraguando Andrés Fácil con la secretaria de Energía si llega a la gubernatura de Veracruz? Lo platicamos mañana para que también... Ah, pero eso es la campaña de que regrese el Veracruz con otro nombre y todo. Exacto. O sea, ¿Andrés Fácil es el nuevo Curi? Lo platicamos de una vez, pero palomeado. No, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Pausa, pero palomeado. Oye, nada más, a ver, aparece Andrés Fácil y habla Andrés Fácil y habla Juanito y habla Perenganito. ¿Y sabes por qué hablan, Peña Nieto, Luis? ¿Sabes por qué hablan? Sí, ¿por qué? Porque se lo permite el espacio que han dado para esta decisión. Porque lo que dijeron en la junta fue una estupidez. A ver, de entrada, vamos a darle un título al que tenga más mexicanos. Ah, bueno, entonces Chivas ya iba a ganar todos los pinches torreos, ¿no? O sea, el presidente de la liga no sabía que Chivas jugaba con mexicanos. Entonces, de entrada, dice, puta, ¿y ahora qué hago, no? Puta, ahora ya me la cago. No, bueno, el que más puntos haga, ¿no? Pero van a ver dos mejillas, ¿no? Es de risa. O sea, esos eran sus proyectos. De verdad son de risa, ¿no? Y después cuando viene todo este manoseo de técnicos es por intereses propios. O sea, y se da espacio a esto. Lo de la liga es un ridículo, ¿no? Lo de la liga, digo, ni vale la pena ya mencionarlo porque lo que hizo Miquel Arreola en ese discurso demagogo político y populista no fue más que decir estupideces. Pero lo de la federación sí tiene mucho sentido. Tiene mucha seriedad para mí el haber permitido que pasen tantos días, tantos y tantos días, para que haya tanta y tanto desequilibrio para una cuestión de información tan simple, tan simple y sencillo. El problema de la liga MX, lo que dices de Miquel Arreola, es que inevitablemente va a afectar a la selección. No, 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 no tanto. No, 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 Peña Nieto. Peña Nieto, eso lo vamos a discutir hasta el cansancio. Está cayendo en su juego. Han traído cuatro extranjeros por equipo en un torneo y llegan al cuarto partido. Han tenido torneos largos y han llegado al cuarto partido. Han tenido liguilla con 12 y han llegado al cuarto partido. Han tenido liguilla con 8 y han llegado al cuarto partido. Han tenido una liga de grupos y han llegado al cuarto partido. Siempre se llega al maldito cuarto partido. ¿Por qué no reconoce el fútbol mexicano que el futbolista mexicano no tiene la calidad para llegar a semifinales? ¿Por qué no tiene la calidad y no trabajan en la calidad y en el desarrollo de los futbolistas en lugar de estar diciendo estupideces demagógicas? ¡Pausa! El tema es que pueden peorar. Ya les incomodé, ¿verdad? Ya te incomodé, Peña Nieto. Ya te incomodé. ¿Sabes qué? ¿Qué? La madre. Aquí sí se dicen cosas, ¿eh? No como con tu programa con Abraham Guerrero. Ah, no. Esa es bobarilla. No salpico, no. Estás como Sharkino. Estás salpicando. Espérate. Pausa. Eso era Leo Villalpando, güey. Estamos de regreso. ¿Qué será mejor? ¿Viva Aerobus o Volaris? ¿Para qué? Depende, ¿para qué? Tú las dos. Mira que las dos, ¿no? ¿Pero para qué quieres? Volaris ha sido nuestro patrocinador mucho tiempo también. Sí, cierto, es verdad. Yo estoy como Lolita Ayala. Yo estoy como Lolita Ayala. Tengo también mi flor. Así me voy a despedir ahora. A partir de ahora. Qué ridículo eres. Tú sí también eres el hombre del buen decir. No dices nada. No, no digas eso. El tocayo es profundo. No dice nada. Crítico. Soy filosófico. Soy introspectivo. No se compromete con nada, güey. ¿Has escuchado del humanismo, el existencialismo, tío Jerry? No todo nada más es hablar. No, no, tenemos... No eres humanista porque no disparas ni en defensa propia. Cómo no, tocayo. Eres más codo que... ¿No te acuerdas aquel café de hace un año con eso, güey? Pero bueno. Andrés Fácil, que lo decíamos, Gerardo, te platico, les platico. Curiosamente regresa Andrés Fácil, post-mundial. Se le liga con la gente de Alejandra de la Vega y Paul Foster, ¿no? Como socio, no socio y Estado. Pero la gran realidad es que lo que decíamos, aquí se ha criticado abiertamente en los años que tenemos en Reacción en Cadena porque la intervención o el patrocinio directo de gobiernos de cualquier color, priistas, panistas, a equipos de fútbol. Pues eso está pasando otra vez en Tamaulipas, ¿no? Como recordarán, Américo Villarreal de extracción morenista ganó la gubernatura, ¿no? Sigue Correcaminos en lo mismo. Pero en Correcaminos llegó un personaje de nombre Asdrúbal Martínez. ¿Asdrúbal es de quién es? Asdrúbal Martínez es hijo de el general Audomaro Martínez, quien es director del... Tú sabes muchas cosas es que yo no sé nada. Es director de lo que antes era el CICEN, del Centro Nacional de Inteligencia del gobierno federal, ¿no? Entonces, hay una operación política ahí. Paso dos, la relación en Tampico que se forre y llegó el señor Enrique Miguel Vadillo que tenemos el gusto de conocerlo, quien trabaja con Rocío Nale García, quien es la secretaria de Energía, es trabajador de la Secretaría de Energía y amparados por la 4T también toman a Tampico Madero. ¿Y cuál es el plan que tienen? Si Rocío Nale llega a ganar la gubernatura de Veracruz que está ahí en una competencia y que dicen que es la corcholata de Cuiclavo García, iría Andrés Fácil, están moviendo eso, que si gana Rocío Nale iría Andrés Fácil a dirigir al nuevo Veracruz y todo esto ¿Dirigido en qué sentido? Empresarialmente, empresarialmente. Le darían todas las facilidades para poder reconstruir un equipo que ya no puedes llamarse Tiburones Rojos. A mí lo que no se me hace justo es que siempre criticamos de los otros partidos que hicieran esto y hoy están operando otra vez, medrando a través del fútbol. Pero ahí el que tiene la última palabra es Miquel Arriola, ¿no? De acuerdo, sí. A Miquel Arriola tendrá que ponerle un alto, porque generalmente dicen que dentro de sus propios reglamentos que no respetan, ¿no? Yo lo veo muy claro, ¿no? Es una buena prueba para Miquel si regresan hay un alto de corrupción interno gigantesco, simple y sencillo. No se puede tener capitales de los gobiernos, por eso está prohibido y por eso no dejaron que UDG en algún momento fuera certificado, ¿te acuerdas? De acuerdo, Caminos fuera certificado, ¿te acuerdas? Tampico Madero fuera certificado, aunque estaba Orlegui, pero también tenía intereses del gobierno y así nos vamos, con muchos, si lo permiten. Es la tumba de Miquel Arriola, ¿eh? De acuerdo. Porque muy político, muy político, él dice que sí a todo. ¿Por qué? Hoy la 4T, entonces, ya se metió en Cruz Azul, operó, hoy se salió y hoy de Tamaulipas se está operando la llegada a Veracruz, ¿eh? O sea, de Tampico a Veracruz son como 6 horas en carretera. Pero así como están las aguas, ¿ustedes creen que no le van a hacer manita de puerco a Miquel Arriola para que entre y, como siempre, disfrazarlo, moverlo, para maquillarlo? Porque yo creo que hay otros plazas históricas. Otros dueños. Hay otros dueños que no lo permitirían, yo me quiero imaginar, ¿no? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Sí, yo también, pero lo que es más profundo de esto es cuando entra la 4T con Julio Scherer a manejar ciertos intereses de la cooperativa Cruz Azul y poner orden, para mí sí es distinto, ¿eh? Porque para mí lo mandó el presidente no al equipo de fútbol, sino a la cooperativa, ¿no? O sea, no fue así como Andrés Fácil llegaría a ser el presidente de un equipo de fútbol o el que maneja los destinos de un partido de fútbol con recursos estatales, ¿no? No, 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 aquí era distinto, aquí era ir a poner orden, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer cae uno de los grandes involucrados en estos fraudes multimillonarios gracias a Víctor Manuel Velázquez y una denuncia, ¿no? En Cruz Azul. Claro, el domingo, sí. Entonces, el domingo. Bueno, entonces, todo esto se va haciendo, o sea, el Cruz Azul es un problema así gigantesco, pero Cruz Azul tiene otro gran problema que la liga tampoco ha dado a conocer y cuando se lo pregunta la liga es hacer idiotas, ¿no? Porque todo es, ay, no, claro, está todo perfecto, está perfecto, 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 todo perfecto, el certificado de afiliación. Que enseñen el certificado de afiliación que tiene el nombre Víctor Manuel Velázquez hoy, no lo van a poder enseñar. Exactamente. Seguía siendo Guillermo Álvarez Cuevas, un prófugo de la justicia, el que tiene el certificado de afiliación con Club Deportivo y Social Cruz Azul. Y entendiendo eso, te oye, Rí, y entendiendo eso, eso es un problema para la liga. Oye, tocayo, alguien salió de esa puerta, ¿quién es? No, no, güey, no me asustes. No, en serio. No, 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 en serio. ¿Estás solo? No, estoy solo. No, no te gracias. Si pasó alguien, güey. No, no jodas, no jodas. Te lo juro. No jodas que sí me asusto, ¿eh? Yo pensé que hasta era Billy. No, 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 si fuera Billy, si fuera Billy, yo estaría, estaría en alguna parte del mundo. Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto, Peña Nieto, ahí va atrás de ti, atrás de la izquierda. No, no, esta no es casa de seguridad, paren de mano. No es casa de seguridad, cabrón. O sea, pediste una pizza, güey, o sea, igual se metió el pizzero. Así pasa conmigo, así pasa con el rapi en mi casa, se meten hasta la cocina. Ya entra hasta la cocina. Te lo ve en tu boquita, te dice aquí está tu plástico y lo voy a comer. Le digo, traes el súper, se acomódalo, güey. ¿Pero es el mismo rapi o es el mismo güey que te atiende o qué? No, 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 son diferentes, pero ya. Pero atienden por zona, atienden por zona, ¿no? Porque yo sí confío en la gente, no como tú. El certificado de afiliación de cursura, ¿quién es? Es el, ¿cuál es que lo publicó? ¿Qué número es? Es como el 0-3 o el 0-4, ¿no? El 0-1 es del Club de Fútbol América. El certificado 0-0-1 es del América. ¿Qué cosas pasan? Y según yo, es por abecedario, el 2 es del Atlante y el 3 es de Cruz Azul. Ahora, si esto pasa con Cruz Azul, lo que platicas, tío Jerry, entendiendo la naturaleza y de dónde viene todo, ¿tú crees que lo de Veracruz no puede acuajar, neta? ¿Confías en Miquel Arreola y esta honorable Liga MX que no se la pueden pasar por el arco del triunfo? No sé, no. Bueno. Por eso, bueno, vamos a una pausa, tienes razón. Bueno, Enrique Béas es el único que va a acudir el Super Bowl cuando ya pasó toda la noche previa, ya pasó todo. Es que llega para la fiesta nada más. Ya habló todo el mundo, pero él va hasta hoy, ¿no? Y son 10.000 historias del sábado. Siempre la logística como que le falla un poco, ¿no? Pero está en la foto, güey. Pero está en la foto que es lo que cuenta... Exacto, lo puede subir a su Instagram, a Casto. Claro, claro. El palmariz. Es el típico que pone rumbo a mi 325.000... Cobertura. Cobertura y transmisión. Pero usted nos dijo, no, es que yo voy a estar en la transmisión, ¿eh? Creo que no conoce cómo se llaman los corebacks, pero está bien. Enriquito. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí ya. Ahora sí, compañeros, vámonos a Phoenix, Arizona, en donde habrá que disfrutar de este Super Bowl 57. Sin duda alguna van a decir, ahí va este fanfarron, ¿a qué vas? Si solamente es un pambolero más, etcétera, etcétera. Ya saben, la típica y casual crítica que se hace, pero lo que es una realidad es que hay mucha emoción más allá de que es este famoso Super Bowl la primera vez en la historia entre dos corebacks de raza negra, afroamericanos, más allá de que en esta cuarta edición de Arizona, en donde casi siempre se han regalado grandes Super Bowls, grandes tazones, justamente ahí en el condado de Glendale. La realidad es que realmente es una de esas grandes fiestas deportivas que llegan los dos mejores equipos y eso a veces no se, en todos los deportes, sobre todo que acá en los Estados Unidos de esta altísima competencia que llega al mejor ranqueado de la americana contra el mejor ranqueado de la nacional, en donde ya sabemos que los jefes de Kansas City es un equipo que ha estado acostumbrado en los últimos años, el que está tomando ese rol de la nueva dinastía, en donde las cinco finales últimas de conferencia americana han pasado por su casa, han pasado por su mueble, han pasado por su patio y de ahí asistir a tres Super Bowls que esta es la ocasión y que las Águilas de Filadelfia por parte de las nacionales de los equipos, pues bueno, que más han sido constantes para estar en esa alta competencia, pero que no han podido concretar realmente buenas participaciones en los Super Bowls. Yo creo que la gran asignatura pendiente para las Águilas de Filadelfia es convertirse en ese equipo que pese en esa franquicia que realmente pueda empezar a conquistar los corazones, porque, a ver, los números en la parte de la nacional en donde ha participado en seis finales de conferencia del 2000 a la fecha, pues habla evidentemente de ser junto con los Packers, junto con el equipo de los 49ers, los que más participaciones tienen, pero con pocos Super Bowls y sobre todo además con pocos campeonatos que es el momento de empezarlo a conquistar. Así que bueno, es una realidad que hay mucho en juego y que estamos realmente emocionados de ir ya a esta cobertura a Phoenix, Arizona para el Super Bowls en el Open Night, así que adelante mi querido Chato. Sonata, la pasas viajando mi querido Veas, pero aquí espero para que te sumes a la cobertura que ya arrancó precisamente anoche con el Open Night que es esta fiesta que se había suspendido también por la pandemia, durante dos años no tuvimos esta celebración y que recordarás desde que estuvimos en Miami y toda una gran fiesta, toda una locura, pero bueno, parte de lo que se vivió no tanto circo, curiosamente, como que ya se les había olvidado algunos medios y que bueno, creo, aunque sí como que le hace falta un poquito de color, de sabor a lo que sucedió y que tendremos además pues desde este martes y todo lo que resta de la semana prácticamente para platicar con los jugadores, con los entrenadores, pero bueno, reviviendo un poco lo que sucedió precisamente anoche en este Open Night, una de las grandes preguntas que hay en el aire es ¿qué va a pasar con Patrick Mahomes? Ha habido reportes que está casi al 100%, lo cual pues creemos que es un mito, una leyenda que la medicina por más avanzada que puede estar no puede evitar un esguince de este calibre y sobre todo que sí, la molestia se puede limitar con las inyecciones y con todo lo que va a traer de la farmacia para que pueda estar listo como sucedió en el juego de campeonato, pero Fletcher Cox y parte de la defensiva hablaron de lo que representa detener a Patrick Mahomes, ¿qué les parece si vamos a escuchar? ¿Qué se necesita para detener a Patrick Mahomes? Solo hacer lo que hemos hecho todo el año, no solo es una persona en la que debemos enfocarnos, tenemos que hacer el trabajo completo como equipo y estar juntos y hacernos trabajo. Es más un tema de química que tenemos en la defensa secundaria, tenemos a muchos hombres muy buenos, a muchos muchachos en el vestidor, todos convivimos con todos, nos llamamos como hermanos y eso refleja nuestro modo de jugar en la cancha desde los equipos especiales hasta la defensiva, es por eso que tenemos una gran planificación. Tenemos que ser nosotros, tenemos que ser las mismas personas que fuimos todo el año, no podemos cambiar nada. Sabes, hay que ganar el juego como un equipo, será un partido duro ante un gran rival y tenemos que hacer nuestro trabajo para ganar el juego. Pues ahí está, parte de lo que se dijo y que coincido hasta cierto punto porque es Patrick Mahomes y Travis Kelsey, los dos jugadores clave de esta ofensiva, curiosamente se tienen que conectar, pero ahí es donde puede pasar gran parte de la ofensiva por parte de Kansas City Chiefs y que estaremos conforme avance en los días ya revisando distintos aspectos del juego, por supuesto, un poquito del color de todo lo que pueda suceder. Así que acá te espero, mi casa es tu casa, carnal, ya lo sabes, de toda la afición porque tendremos una gran transmisión el próximo domingo 12 de febrero desde el State Farm Stadium, la casa de los cardenales que ahora, bueno, pues también le abrimos la puerta a todo el mundo para que disfrute de este Super Bowl 57 y que tendremos una gran transmisión. Gracias, gracias, gracias a nuestro querido Arturo Carlos y aquí andaremos todos los días, toda esta semana reportando de todo lo que sucede en el Super Bowl 57 entre los jefes de Kansas City y las águilas de Philadelphia. Uf, va a ser bueno juego, eh. Show de Reana, también lo estaremos platicando cómo se vive en una ciudad que creo que está sobrepasada para este evento pero que insisto ya es una ciudad usual que alberga este Super Bowl así que ya lo estaremos dialogando y platicando en toda esta cobertura. Les mando fuerte abrazo, compañeros. Regreso con ustedes. Gracias. Gracias. Buenos días, señores, vámonos, vámonos, Peña Nieto. Información que ocurre. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!